La inflación en Estados Unidos alcanzó su nivel más alto en casi 40 años y eso quiere decir que habrá que seguir pagando más por muchos de los productos básicos. Janet Rodríguez nos dice hasta cuándo podría durar esta costosa inflación. Griselda Santos ya no sabe qué hacer para que le rinde el dinero en el supermercado. Ahora con 100 dólares es bien poquito lo que uno puede comprar. Porque los precios siguen aumentando. De hecho aumentaron 6,8% en comparación con el año pasado. La inflación está en su peor momento en casi 40 años. Yo diría que tenemos fácilmente hasta mediados del año que viene en términos de inflación fuerte. Lo que más ha aumentado es el precio de la energía incluyendo la gasolina y los precios de los carros usados y también los nuevos. Los alquileres, la ropa y ni se diga la comida siguen subiendo de precio. La despensa en general aumentó en 6,4% en comparación con el año pasado. Entre los productos que ahora cuestan más está la carne, los huevos, las manzanas y hasta la harina. Y los precios de la comida en restaurantes subieron casi 6% en un año. El presidente Biden dice que la inflación refleja la presión que existe en las economías mundiales al tratar de salir de esta pandemia. Pero si la situación no mejora, podría costarle políticamente en las elecciones de medio término. Y espera que los intentos para bajar los precios de la gasolina y desatascar la cadena de suministros ayuden a controlar la inflación. La única manera de solucionarlo es con políticas monetarias un poco más duras. Ahora hasta lo más barato está aumentando. La cadena de tiendas Dollar Tree, que vendía todo a un dólar, subió sus precios 25 centavos. Y muchos salarios siguen sin subir, por lo que el apretón en el bolsillo se siente aún más. En Washington, Janet Rodriguez, Univision.